¿Te acordás cuando nos encontrábamos en la Plaza de Mayo todos los días de diciembre para celebrar en familia el Día de la Democracia? Siempre lo hicimos con muchísima alegría y reafirmando nuestro compromiso con los derechos humanos. Sí, ese compromiso por el que los argentinos y las argentinas somos reconocidos y reconocidas en el mundo entero. Este viernes nos volvemos a encontrar en la Plaza. Va a haber música para disfrutar y vamos a estar con Alberto y con Lula. Ah, y como siempre, la de tu bandera, la Argentina.